Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 17 y nos vamos a entrar en esta clase en resolver el problema de un péndulo acoplado, de dos péndulos acoplados, y el acople que tienen estos péndulos es debido a un resorte que tiene un potencial armónico estándar. No nos vamos a complicar con nada fuera del otro mundo, pero lo importante es que aquí vamos a tener un ejemplo explícito de este tipo de escenarios. Esperando que esta vez no falle la grabación, vamos con eso. Entonces, el problema que la vez pasada enunciamos con hartas fórmulas era el de describir el caso de un péndulo acoplado por un resorte. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso se toman algunos niveles de simplificación del problema. Primero que nada que la distancia de los puntos de acople en el eje horizontal es igual al largo natural que tiene el resorte, de tal manera que en su estado base, en su estado en reposo del péndulo, son básicamente dos péndulos completamente colgando en horizontal, o sea en vertical. ¿Dónde está el circuito? ¿Dónde está? ¿Tiene uno ahí? Bueno, las masas están ahí, son iguales básicamente. Sí, ahí. con el shift entonces digamos que en el estado base del estado en reposo o el estado de equilibrio de nuestro sistema, básicamente tenemos una configuración de este estilo donde los ángulos theta1 y theta2 son exactamente igual a cero y con respecto a esto, se me olvidó el resorte con respecto a esto vamos a hacer la expansión en ángulos pequeños, que eso va a significar que los ángulos de vibración de nuestro resorte van a ser en parte una expansión en series del potencial de interacción que hay entre estos dos tipos de objetos que otra cosa es importante, que los largos de nuestros resortes o sea, los largos de nuestros péndulos son exactamente iguales, L no hay un péndulo más grande, un péndulo más chico o un resorte con largo natural distinto de D, etc. de tal manera que todo se reduce y es relativamente simétrico muchas de las fórmulas ahora si uno quisiera hacer el caso de péndulos con largos distintos o distancias naturales largos naturales distintos del resorte que el punto de arcaje es otro problema que claramente va a complicar mucho más la matemática y hay que lidiar con otro tipo de problemas bueno, entonces si se acuerdan o si revisan bueno, justo tengo que grabar una parte del video anterior pero si revisan las notas las diapositivas de la clase anterior habíamos obtenido que el laranjiano en el régimen de pequeñas oscilaciones en el sentido de que nuestras coordenadas generalizadas θ que son las generales las escribíamos como la coordenada θ en equilibrio más una perturbación eta y en el sentido como las coordenadas θ en equilibrio eran cero básicamente notamos la relación de que θ sub i era igual a eta sub i pero hay que considerar siempre que los eta son pequeños de tal manera que estos son variables pequeños estos digamos que podrían ir entre menos p y p pero en el régimen de pequeñas oscilaciones estamos restringiendo su variación a ángulos pequeños y entonces en este sentido el laranjiano para obtener el laranjiano de pequeñas oscilaciones necesitábamos hacer una expansión a segundo orden en Taylor o sea con donde nos encontramos en el punto de equilibrio estático eso quiere decir que es cero o sea que la fuerza que actúa en el punto de equilibrio es cero y por lo tanto el potencial lo podíamos expandir como una derivada doble con lo i j y que corresponde a esta parte que está acá entonces en ese sentido el potencial expandido para pequeños etas ya que el primer orden es cero y el término constante no contribuye a la dinámica de un sistema nos quedamos con un término que el potencial de interacción de estos resortes de estos péndulos perdón iba a tener un término que era un medio L por GM por la suma de los etas al cuadrado más un término que era proporcional a la constante del resorte K por L por la diferencia de los etas al cuadrado esto en cierta forma tiene su razón de ser primero que nada estos que están acá son básicamente la oscilación de cada péndulo por separado o sea yo podría separar lo que es eta1 de eta2 directamente pero tenemos un término en el potencial que nos mezcla que nos forma una relación directa entre el valor de eta1 y el valor de eta2 acá en este caso nuestro sistema quiere que o sea el potencial ya que si este potencial fuese cero sería lo más pequeño de este valor del potencial de este punto quiere o nos indica que le gustaría estar en la relación donde eta1 es igual a menos eta2 básicamente que se cancelen o sea eta1 igual a eta2 de tal manera que ese término del potencial se cancele entonces ese sería si olvidamos un poco de los términos que están de aquí para allá el mínimo del potencial se obtiene cuando los dos etas son iguales y ahí eso querría decir básicamente que el resorte no quiere estar siendo estirado o contraído quiere mantenerse en su largo natural por otro lado los términos de acá los términos de la izquierda como les decía son los términos típicos que ocurren en un péndulo en un péndulo que está solito simplemente para la coordenada eta1 y para la coordenada eta2 bien aparte de esto cuando hacíamos las expansiones distintas obteníamos lo que eran las matrices de masa y la matriz de potencial que era básicamente nos dábamos cuenta que por la forma que tiene este laranjiano se puede escribir como un término tipo un vector de lo eta punto traspuesta por la matriz m eta vector punto menos menos un medio del vector traspuesto el potencial el vector de lo eta va sin el t sin el traspuesto de tal manera que las matrices m y v que salen de nuestro sistema en este caso en particular tienen esta pinta que es ml por la matriz de entidad en el caso de la matriz de masa y en el caso de la matriz de potencial no es la identidad pero tiene un término diagonal que es igual o sea un término diagonal que es proporcional a la identidad salvo que tenemos estos términos que están fuera de la diagonal que nos destruyen esa esa gran característica del sistema entonces en esa forma tenemos que tratar de resolver el problema de forma de forma tranquila entonces como lo resolvíamos en su momento uno de los términos importantes era encontrar las frecuencias normales que eran básicamente los autovalores de un sistema tipo el potencial menos omega cuadrado la matriz de masa y o sea que se obtenían los valores de los modos normales de esta manera obteniendo el polinomo característico para omega cuadrado y de los cuales nos daba que existían dos valores para omega que este sistema como era un sistema de 2x2 linealmente independiente iban a tener todos autovalores distintos uno distinto del otro y en principio tendríamos un autovalor o una frecuencia normal asociado con la raíz de g partido por l que sería la frecuencia normal de un péndulo si no existiera el resorte de cada uno de los péndulos por separado cada uno oscilaría con esa frecuencia pero debido a la presencia del resorte tenemos una segunda frecuencia normal en la cual nuestro sistema tiene una contribución de la forma 2k partido por m todo eso sumándole al g partido por l y en raíz cuadra de tal manera que el hecho de que existe un resorte en medio va a provocar que nuestros péndulos van a tener o el sistema péndulos resorte va a tener una forma de oscilar una frecuencia normal que es distinta a la típica de un péndulo simple y que no tiene ningún término de acoplamiento o de interacción con otro objeto bien entonces para esto nosotros teníamos que resolver el sistema de ecuaciones encontrar el problema de autovalores y autovectores y en este caso ya sabíamos que la matriz m nos entrega la información sobre la normalización de nuestros autovectores ya que nuestros autovectores el autovector traspuesto t multiplicado multiplicando la matriz m multiplicado por el vector el autovector s nos iba a entregar siempre una delta de Kronecker en el sentido que cada autovector es ortogonal en términos de la matriz m que en este caso es proporcional a la identidad entonces como casi cada uno fuese un vector unitario básicamente mientras que si aplicamos estos autovectores sobre la matriz potencial vamos a obtener que la matriz potencial o sea la matriz potencial multiplicado por el primer autovector nos tiene que dar la frecuencia la primera frecuencia al cuadrado por la matriz m por el primer autovector y lo mismo con el segundo modo el segundo modo también tiene que entregar lo mismo pero con la frecuencia 2 que es el autovalor del sistema entonces en este caso en este caso el sistema lo vamos a poder resolver primero y para eso vamos a tener un matemática aquí abierto para que un matemática aquí abierto de este sistema entonces vamos a ejecutarle por completo entonces por ejemplo aquí ya teníamos las ecuaciones básicamente un poco lento aquí tenemos el problema de acá tenemos por ejemplo lo que es la ecuación de energía cinética lo voy a agrandar más para que sea más fácil de ver en la pantalla en el video tenemos la energía cinética la energía potencial del resort del perdón del péndulo y la energía potencial del resorte entonces nuestro laranjiano tiene esa forma y lo que podíamos tener de este laranjiano era básicamente los potenciales y el laranjiano cinético linearizado en el sentido de que en pequeñas oscilaciones y lo que podíamos tener a través de esto eran las distintas matrices la matriz del potencial la matriz B aquí por alguna razón no la tengo escrita pero la voy a poner matriz form por ejemplo que sería la matriz V y la matriz de masa que es la que habíamos calculado o que les mostré recién simplemente para que vayamos con las mismas expresiones matemáticas que era la que era proporcionar identidad entonces de resolver el problema de autovalores o sea que encontrar el determinante donde los autovalores en principio son las soluciones de este polinomio característico del determinante del potencial menos omega cuadrado m mat igual a cero obteníamos los dos valores y hasta ahí estamos bien este es omega cuadrado no es 1 omega 2 entonces si le sacamos la raíz cuadrada obtenemos los valores de las frecuencias ya entonces para poder resolver el sistema como son dos valores dos autovalores y los dos autovalores o sea los dos autovectores en principio van a tener que satisfacer que son una delta de Kronecker entonces vamos a tomar como y que aparte de que la matriz m es proporcional de identidad vamos a tomar como solución de estos autovectores dos vectores que son ortogonales uno con respecto al otro ya de tal manera que por ejemplo el omega el rho 1 lo vamos a llamar 1 partido por la raíz cuadrada de ml cuadrado por coseno de phi seno de phi y el otro exactamente la misma normalización pero menos seno de phi por coseno de phi de tal manera que si nosotros hacemos primero la multiplicación si hacemos la multiplicación no tengo ahí está si hacemos la multiplicación con estos vectores ya tenemos el rho 1 1 partido por la raíz cuadrada de ml cuadrado coseno de phi seno de phi y si se acuerdan la matriz m es ml cuadrado 1 0 0 1 entonces por ejemplo si yo si hago la multiplicación rho 1 transpuesta m rho 1 aquí ya vemos que como esto es proporcional a la identidad por ml digamos vamos a sacar el factor ml cuadrado el rho 1 tiene un factor 1 partido por raíz de ml cuadrado y el el de acá y el de otro de acá también que al final esto vale 1 y lo que nos quedaría sería la multiplicación de coseno de phi seno de phi la matriz de identidad coseno de phi seno de phi y esto básicamente al ser la identidad esto es igual a ser el producto punto entonces todo acá arriba nos queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi y por lo tanto eso 1 y cumplemos por lo menos que el vector 1 nos da 1 el vector 2 al ser lo mismo pero con un menos coseno bueno o sea con un menos seno pero sigue siendo la misma forma nos va a quedar esta misma forma entonces también el 2 por el m es igual a 1 y el término que es cruzado eso que está ahí m 1 por ejemplo eso va a ser este término nos va a seguir dando lo mismo porque tienen los dos rots tienen la misma normalización los dos rots tienen el 1 partido por la raíz cuadrada de ml cuadrado entonces por lo tanto simplemente nos queda seno de phi coseno de phi la matriz identidad por coseno de phi seno de phi que sería el rho 1 y el rho 2 por ahí para que quede menos seno de phi y aquí nos damos cuenta que este nos va a dar menos seno coseno y el segundo nos va a dar más coseno seno y eso va a ser igual a 0 y por lo tanto tenemos que ese término transpuesto m1 nos va a dar 0 y por lo tanto cumplimos con la primera condición esto que está acá ya pero todavía no sabemos cuánto vale phi simplemente hemos encontrado dos posibles tipos de vectores de autovectores que satisfacen la primera condición ahora nos falta determinar cuál es la segunda condición para saber cuánto vale phi para rho 1 y para rho 2 ya por el momento el mismo parámetro phi que actúan los dos vectores simplemente son dos vectores que están ortogonales uno con respecto al otro pero están rotados ya entonces para eso vamos a utilizar la matriz modal que si se acuerdan la matriz modal era básicamente una matriz donde poníamos rho 1 coma rho 2 donde las columnas de nuestra matriz modal son los autovectores entonces de esta forma tenemos aquí la parte proporcionada rho 1 y la parte proporcionada rho 2 ya y la gracia de esta matriz modal era tal que si yo la actuaba sobre la matriz del potencial me tenía que entregar una matriz diagonal con los valores de los autovectores con los valores de omega 1 cuadrado y omega 2 cuadrado en la diagonal entonces tenemos que hacer esa multiplicación entonces aquí yo lo tengo aquí en matemática o muere esa matemática para allá entonces por ejemplo aquí yo tengo construido lo que es la matriz modal coseno coseno seno menos seno coseno y esto en principio ya aquí se ve la forma que es como una matriz de rotación básicamente o sea una matriz de rotación cualquiera eso que está ahí sería lo clásico que uno llamaría una matriz de rotación con un factor adelante que ml cuadrado entonces si esta matriz modal la actuamos sobre nuestra matriz de potencial que es la que tenemos acá de que está ahí vamos a tener esta matriz que está acá simplemente la multiplicación que es lo que tengo acá escrito simplemente para que no tengamos que hacer los cálculos tan explícitos y ahora necesitamos encontrar vamos a poder fijar el valor de phi que aparece en las cuatro expresiones de tal manera que esta matriz modal nos entregue los valores omega 1 para este término omega 2 para este término y 0 para los términos fuera de la diagonal entonces aquí podemos ver que para que esto dé 0 en principio coseno de 2 phi tiene que valer 0 y por lo tanto phi tiene que ser por ejemplo claro 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 porque si coseno si phi es 0 esto nos da 1 no nos sirve si phi es pi cuartos esto nos da pi medios si nos sirve o menos pi medios o menos pi cuartos entonces va a ser una forma tipo pi cuarto más n pi claro porque ahí estaríamos saltando más menos pi cuartos más menos n pi con n en entero ya de alguna manera que vamos a poder fijar todos los valores de phi que satisfacen pero después tenemos que discriminar sobre estos valores que nos dan 0 cuál nos sirve donde este término que está acá corresponde a omega 1 y este término que está omega 2 y así lo vamos a fijar bien vamos a poder romper la degeneración de los dos posibles valores donde coseno es 0 por valores donde 2 phi es igual a pi medios o menos pi medios que son los dos valores donde coseno toma los valores entonces si hacemos eso básicamente bueno aquí ya está medio procesado tenemos que cumplir lo que estábamos diciendo que coseno de 2 phi valga 0 y por lo tanto 2 phi es más menor pi medios y por lo tanto reemplazándolo si tomamos pi medios nos va a entregar g partido por l g partido por l más 2k m que son los valores que queríamos si hubiéramos tomado 2 phi igual a menos pi medios lo que hubiéramos obtenido hubiera sido una matriz donde teníamos el g partido por l más 2k m y aquí el g partido por l o sea básicamente intercambiado los valores de omega 1 y omega 2 entonces en ese sentido estamos estamos ok con la solución de nuestro sistema si vamos a matemáticas es lo que tenemos básicamente bueno esa es la matriz actuada y después la primera condición y después claro que le pasa a nuestros elementos cuando los evaluamos en en pi cuartos en pi medios perdón entonces hacemos esto nos va a entregar que la matriz modal tiene la siguiente forma el 1 partido por la raíz de 2 ml que es lo que teníamos antes el el término claro que el teto de ml no va a S2 perdón hay un typo y el primer elemento y el segundo elemento serían lo que correspondería a ρ1 vector y ρ2 vector pero los de verdad no los que tenían esa libertad en función de phi porque ahora fijamos el valor del ángulo phi para que satisfaciese todas las condiciones iniciales de nuestro problema que eran que fuese ortogonal ortogonal con respecto a la matriz M y que cada uno de los autovectores tuviera asociado un autovalor bien definido de tal manera que el ρ2 estaba con el omega 2 y el ρ1 estaba con el omega 1 de tal manera que obteníamos la matriz modal en esta forma cuando el ρ1 de verdad es el 1,1 y el ρ2 es el menos 1,1 ya de esa forma lo que vamos a obtener es que vamos a poder escribir lo que son los modos las nuestras soluciones de las coordenadas generalizadas eta en función de las coordenadas normales que utilizaban la matriz modal en el sentido de que nosotros vamos a tener que nuestros ángulos eta van a ser igual a la matriz modal que la conocemos tiene esta pinta y cada una de las entradas de esta matriz modal va a estar modulada por la coordenada normal 1 o la coordenada normal 2 que van a estar en un vector de esa forma o la matriz A vale me parece ahí sí de tal manera que la primera para eta1 que es la entrada de arriba de nuestra matriz multiplicada por lo que está allá vamos a ver que no sé si lo tengo en el matemático no, la matemática llega hasta aquí no más lo que tenemos en la entrada 1 donde nuestra matriz modal nuestra matriz modal es 1 partido por la raíz cuadrada de ML cuadrado que es 1 menos 1 1 1 eso quiere decir que eta es el el elemento oiga no tienes tú que ya me tiene el elemento la matriz modal perdón por el vector de los modos las coordenadas normales y eso va a significar que por ejemplo el eta1 o el eta1 eta2 como vector va a estar asociado por este término 1 partido por la raíz de ML cuadrado por 1 1 menos 1 1 y eso va a significar lo mismo 1 bueno por los z 1 partido por la raíz de ML cuadrado y en el primer caso nos va a quedar un vector de dos columnas donde el primer término es z1 menos z2 y el segundo término va a ser z1 más z2 ya de tal manera que lo que obtenemos es que nuestras coordenadas nuestros ángulos a su vez dependen de estas coordenadas normales que son cómo se mueve cada modo normal pues recuerden que las coordenadas normales tienen una forma bien característica que son una normalización por coseno de la frecuencia normal por el tiempo más un desfase donde la normalización y el desfase dependen de las condiciones iniciales como parte nuestro modo eta1 y eta2 y el bueno y la segunda coordenada normal lo mismo pero con el omega2 entonces primero que nada tenemos que ver dos cosas que eta1 y eta2 van a tener dos modos de oscilaciones propias si zeta1 es igual a 1 y zeta2 es igual a 0 en el sentido que nuestras coordenadas nuestros movimientos solo dependen de zeta1 eso quiere decir que ambos ángulos se mueven en la misma dirección con el mismo largo con la misma amplitud eso quiere decir que básicamente los dos están oscilando al mismo tiempo o sea sincrónicamente los dos se mueven a la derecha los dos se mueven a la izquierda con la misma de tal manera que el resorte siempre se mantiene en su largo natural el resorte no está haciendo ningún juego aquí en el sistema ahora bien si tomamos el caso contrario de que la normalización esta se hace 0 y la otra queda abierta en el sentido de que todo depende de la coordenada normal 2 y la coordenada normal 1 es perdón y la coordenada normal 1 es 0 eso significa que uno es menos la otra y eso quiere decir que los péndulos están en sincronía pero están en un movimiento en fase opuesta los dos uno va a la derecha y a la izquierda y a su vez en el caso contrario uno a la izquierda y el otro a la derecha de tal manera que están que básicamente gran parte de la oscilación es en parte debido al resorte y al movimiento de los péndulos en sí mientras que este de acá es solo los péndulos que están sincronizados unos con otros en ese sentido el resorte en este caso no tiene ninguna influencia en el problema simplemente está ahí de o sea si fuese un resorte con masa habría que darle la masa pero estamos suponiendo que aquí es un resorte de masa despreciable en ese sentido no contribuye en nada a la oscilación de nuestro sistema en la primera parte dice que el consuelo de dos fi o sea para que se diga eso no sé que el dos fi es más o menos pi medios en forma más general sería más o menos pi medios y en ese caso en qué trataría ese si tú lo evalúas simplemente te va a dar la misma matriz a este punto no agrega nada de 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 física al nivel de los autovalores o sea es la misma matriz simplemente como lo evalúo en dos pi le está agregando básicamente un cero es la misma matriz a lo más si no me equivoco a lo más tiene un signo más menos enfrente pero del punto de vista de la oscilación en vez de todos partidos a la derecha partidos a la izquierda y estos siguen siendo sincrónicos o sea básicamente como que afectas a la fase de aquí de las coordenadas normales o sea que en vez de ser coseno eso hubiera sido seno ese es como el rol que tiene el agregar los otros ángulos ya entonces antes de pasar con esto 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 es lo que tenía la vez pasada que no se los mostré bueno aquí nosotros podríamos evaluarlo en menos y podríamos ver cómo cómo cambia bueno da vuelta a los ángulos no sé si lo lo vieron y lo otro si lo agregar le sumábamos el un pi más pi bueno tendríamos que ponerlo sin un pi si te das cuenta solamente tiene un signo menos uno global cuando le agrego un pi entonces aquí le voy a llevar dos pi y volvemos al original tres pi y volvemos al signo pero del punto de vista de la de la dinámica al final estamos haciendo el movimiento en el espejo va a volver a definir las constantes c y las fases dependiendo condiciones iniciales de ángulos originales de ángulos medidos y las fases se van a van al final absorberse los signos y todo ya entonces una de las cosas que no lo tengo bueno no está el directorio aquí está era una animación que teníamos que bueno se lo había medio mostrado la clase anterior animación claro que es el mismo el mismo problema de los péndulos simplemente que aquí incluir lo que son las la evolución temporal de las coordenadas y básicamente tenemos ahí los péndulos y yo los puedo animar de tal manera que está calculando ahí está para no sobrecargar el el computador porque vamos a pausar vamos a cerrar el otro matemático entonces por ejemplo aquí nosotros estamos fijando lo que son las coordenadas 1 y 0 entonces como les decía si tenemos la coordenada 1 la normalización de la coordenada 1 en 0 o sea en 1 y la otra 2 en 0 y las fases las puse iguales las puedo poner distintas las puedo poner en 0 también y 1 y 2 y vemos cómo evoluciona nuestro sistema tenemos que aquí están los dos péndulos en forma sincrónica aquí le podría poner el tiempo máximo lo voy a poner en 60 si eso afecta en algo claro simplemente que más larga la negación le voy a poner animation red en 3 a ver si ahí se ve un poquito más dinámico el asunto entonces aquí vemos básicamente el primer modo que los dos péndulos se oscilan sincrónicamente y el resorte no tiene ningún efecto ahora en otro modo el modo donde el C2 es el que domina y el C1 está apagado la coordenada normal C1 Z1 está apagada y la Z2 es la que funciona el modo donde la oscilación es asincrónica o sea están opuestas en un fase completamente opuesta de movimiento de oscilación y el resorte es el que se estira pero el resorte no se mueve o sea se alarga y se acorta pero digamos que el centro del resorte se mantiene en la misma posición y claro cualquier estado inicial que sea una superposición de modos normales va a provocar que van a haber oscilaciones entre modos normales por ejemplo vamos a partir con esa oscilación donde tenemos que nuestra condición inicial es una combinación lineal de Z1 y Z2 distinto peso y en principio lo que va a suceder es que va a haber una oscilación pasando de un modo al otro modo y así vamos a estar saltando vamos a poder identificar sectores donde eso va a ocurrir y eso básicamente va a producir que uno de los péndulos por ejemplo aquí los dos péndulos están moviéndose y uno en alguna parte se queda como quieto y el otro oscila de forma máxima etcétera etcétera tal vez la la tasa de oscilación es demasiado rápida aquí no sé a ver si le vamos a poner ahí en un rate 1 claro ahí se ve un poquito más suave debido a que el computador no digamos que en algún momento tenemos que uno de los péndulos el rojo o el azul se va a quedar quieto y toda la oscilación va a estar dada por el péndulo grande no sé a ver si por el tiempo ahí el los dos están moviéndose bien y en algún punto ya el péndulo azul está teniendo una amplitud de oscilación más pequeña y va a llegar a un punto si es que la animación no para antes donde el péndulo azul se va se va a detener ahí volvió a ser una ascilación grande y se nos va a cortar bueno como podríamos trabajar esto mejor tal vez cambiando G haciéndolo más aquí los puse los largos todos de nuevo como H pero qué pasa si es un péndulo más chico ah no dejémoslo en 10 producir todas las cosas y vamos a poner un resorte que es lo voy a aumentar para que las frecuencias sean más obvias a ver veamos qué pasa si lo ponemos ahí claro ahí se ve un poquito más ya tenemos que subir la la constante del resorte para lograr que las dos frecuencias sean distintas muy distintas las frecuencias normales entonces vamos a subir el K vamos a poner en 1 ahora esperemos que no sea demasiado ahí están casi los dos asincrónicos y por algún momento se va a tener que poner más ahí el péndulo rojo se está deteniendo no hay bueno el que está se está deteniendo claro ahí como que el rojo se está bueno ustedes van a van a tener matemáticas ahí se pueden poner a jugar le puse un resorte muy si es que yo creo que también está la cosa de de los largos de escala de tiempo a ver vamos a ver si la escala de tiempo que hay que bueno ahí ustedes van a poder jugar con el matemáticas y ponen todas las aparte porque como está con el zoom se se nota que está colapsado mi laptop ya entonces una de las cosas que vamos a hacer ahora vamos a empezar a ir al mundo de porque la transición que estamos haciendo de ver pequeñas oscilaciones es poder pasar a lo que son los medios continuos y en cierta forma podemos pensar que un medio continuo va a ser una colección de infinitos coordenadas generalizadas que las vamos a poder categorizar como si fuese una función entonces en ese sentido vamos a empezar a ver qué les pasa a nuestro sistema si es que nos vamos a mucho grado de libertad y para esto lo que vamos a utilizar es el sistema de un resorte o sea de n resortes acoplados o n masitas o sea tenemos una masita ahí otra masita ahí cada una acoplada o sea cada una una masa igual de masa m cada una acoplada con un resorte de constante resorte k y que tiene largo natural a de tal manera que mi modo de oscilación en reposo o sea mi equilibrio estático ocurriría desde una distancia si tengo n n masitas esto tiene que valer a por n más 1 porque sería de aquí 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a por ejemplo cuando está sin ninguna vibración y a medida de que está este sistema de muchos resorte después alguien malvado va y mueve una masa y van a empezar todos los resortes a moverse o sea todas las masitas van a empezar a oscilar aquí vamos a suponer que no existe oscilación en la vertical solamente movimiento longitudinal de las masas y de esa forma vamos a tener que estudiar que le pasa a nuestro sistema entonces en principio ya más o menos si notamos el trabajo de escribir cuáles son las energías de nuestro sistema primero que nada vamos a tener las energías cinéticas de cada una de las masitas desde 1 hasta n ya que tenemos n masitas y después tendremos que agregar la energía potencial de los n más 1 resortes que existen y que la distancia el largo natural o sea la energía potencial de nuestros resortes va a venir dado por la diferencia de las de las distancias ya que este resorte va a estar comprimido en principio con un factor a menos eta bueno si nos vamos al resorte 1 estamos aquí con la esta está en la posición eta 1 y esta está en la posición eta 2 y tiene un largo natural a entonces digamos que la energía del resorte va a ser un medio la constante del resorte menos un medio bueno más un medio de la constante del resorte por a menos la distancia que hay acá y en este caso sería eta 2 menos eta 1 y todo eso bueno eso es módulo y todo eso al cuadro de tal manera que esto cuando lo expandimos el término constante no nos va a contribuir porque esto lo vamos a tener que sacar las segundas derivadas con respecto a eta 1 eta 2 y básicamente nos va a quedar ese término que está ahí por eta 1 eta 2 que es lo que tengo acá cuando hacemos el límite en pequeñas oscilaciones que básicamente nos está diciendo que al resorte el estado de mínima energía es cuando todas las distancias están en este caso muy cerca que son las perturbaciones digamos que la distancia de este punto de hecho aquí está equivocado no es eta 1 menos eta 2 sino que digamos eta es la posición de equilibrio digamos que aquí tenemos la posición x1 x1 va a ser a más eta 1 la posición de equilibrio del 2 x2 perdón va a ser 2a más eta 2 y claro el resorte en realidad es 1 medio k el largo natural del resorte menos la distancia módulo y todo eso el cuadrado ya de tal manera que el la diferencia de estos dos x2 menos x1 es a más h2 menos h1 bueno es un módulo y ahí por eso se empiezan a cancelar o sea en el sentido no son h son etas eta 2 eta 1 y de ahí empiezan a salir los tres ya en el sentido de que clava eta es midiendo desde la posición de equilibrio etcétera etcétera y este va a ser el laranjiano con el cual vamos a trabajar este ya está expandido ustedes pueden darse el trabajo de expandir re-expandirlo escribirlo bien pero una de las cosas importantes que va a tener aparte nuestro sistema van a ser condiciones de borde en el borde o sea básicamente que el resorte está anclado a un muro y por lo tanto esas distancias están fijas y eso quiere decir que el eta o sea o la oscilación del muro va a ser siempre cero y lo mismo que la oscilación del muro del otro lado va a ser cero no va a haber algo así como que aquí existiese un muro que fuese flexible y que también se deforme no aquí lo estamos poniendo muros rígidos que no se deforman simplemente está anclado entre los dos extremos ok las eta son menos por el lado espaciales en este caso sí claro entonces en el término del potencial la diferencia solamente como que se está viendo entre las dos entre las dos masas consecutivas claro pero las demás siguen afectando o sea claro porque aquí en este caso como depende del i más 1 y del i digamos si estudiamos la masa i el eta i al eta i le importa lo que le pasa al eta i más 1 y a la vez lo que le pasa al eta i menos 1 y los y los más 1 y menos 1 le interesa que le pasa a los vecinos de ellos y así como es toda una cadena o sea en este caso como tenemos n resort n masitas vamos a tener n ecuaciones diferentes n ecuaciones de movimiento para cada una de las masas y van a estar todas acopladas con todas básicamente debido a esto a este término malvado que está ahí del potencial que se nos juntan todos es la misma idea de los fonores pero mecánicos entonces bueno lo mismo si tenemos el lagrangiano y sabemos cuáles son nuestras coordenadas generalizadas podemos hacer las ecuaciones de movimiento y eso significa hacer las ecuaciones de W perdón ahí está el video y que va a significar hacer derivar nuestro lagrangiano con respecto a cada uno de los eta punto y después derivar ese término con respecto al tiempo y lo mismo hacer las derivadas con respecto a cada uno de los eta para encontrar el término que es igualmente a la fuerza y lo que obtenemos como ecuaciones de movimiento como sete ecuaciones de movimiento son n ecuaciones diferenciales en las cuales tenemos el término de aceleración para el eta sub i un término de velocidad que está asociado con el resorte o sea con la posición perdón no es de velocidad y un término que depende de lo que le pasa a los vecinos que estos serían como los términos de fuerza debido al resorte el resorte de la derecha y el resorte de la izquierda entonces el gran problema de este set de ecuaciones diferenciales es que las vamos a tener todas acoplas no es que hay un término como hay que hacer la derivada del laranjiano vamos a poner ahí se marcamos la hoja otra hoja no es que hay un término laranjiano que tiene que ser así eta sub j le vamos a poner porque a propósito un número entonces vamos a tener que hacer la derivada de eta sub j del término del potencial simplemente bueno ya vamos a tener un signo menos enfrente igual cero hasta n y era un medio k eta i más i más 1 menos i todo eso al cuadrado nosotros estamos derivando con respecto a k a j perdón entonces del primer término nos va a tirar de la derivada nos va a quedar nos va a quedar sigue quedando la sumatoria el 2 con el un medio se nos cancela nos queda k y nos queda i más 1 menos j i perdón i la derivada de lo que está dentro que es la derivada de con respecto a j i más 1 menos la derivada de j i ya y ahí con un paréntesis grande entonces este término que está acá ya sabemos que solo funciona si es que j es igual a i entonces esta es una delta i j pero este que está acá lo mismo pero aquí no es una delta i j sino que es una delta i más 1 j entonces claro ahora cuando aplicamos lo que es la sumatoria en sí este primer término nos fija que i más 1 vale j y vamos a tener que esto ponerlo de forma de acorde y este término y este término que está acá nos dice que i es igual a j entonces digamos que del del término de la izquierda nos queda como k eta j más 1 menos eta j con un signo menos 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 nos queda un más y el término y el término de la derecha hay que hacer el cambio donde cada vez que aparece i más 1 vale j entonces el primer término va a ser menos k i más 1 vale j entonces este es j y aquí i más 1 vale j entonces este que está ahí vale j menos 1 y ahí aparecen los términos los términos que están acá o sea si te das cuenta este que está acá con este con este se juntan y forman un 2 mientras que los otros quedan una diferencia de los términos grandes y esto es lo que por eso aparece un 2 acá perdón y aquí aparece menos la suma de los dos términos entonces básicamente lo que está pasando aquí es como un poco lo que decía Martín que tenemos fonones tendríamos fonones si es que sabemos las constantes de los resortes y vamos a ver todos los posibles modos de vibración que tiene nuestro sistema y de nuevo como este en principio tiene forma de oscilador armónico nosotros podemos suponer que cada una de las coordenadas generalizadas va a tener una oscilación natural omega t más una fase una normalización de tal manera que si yo agarro esto y lo reemplazo en nuestro sistema de ecuaciones las derivadas temporales nos van a tirar un menos omega cuadrado que está acá con ese término y básicamente de reordenar cada uno de los términos vamos a obtener este tipo de ecuación ¿ya? ahora vamos a ver cuál es el rol ahora la normalización es siempre el omega i va a ser cero y el omega el omega el ro n más uno va a ser cero también simplemente aquí estamos haciendo un cambio variable como vamos a suponer que la solución temporal es una función trigonométrica con un término constante entonces simplemente lo reemplazamos y vemos cómo va cómo va a resultar este término que está acá ¿ya? y eso que está ahí tiene pinta de algo conocido entonces si lo ordenásemos como un factor eso es bueno vamos a ver primero vamos a aprovechar la tecnología aquí 0 bueno tenemos que estar escribiendo la ecuación lo pegamos ahí entonces primero nos damos cuenta que si yo escribiese esto como un vector donde pongo el i menos uno el i y el i más uno me doy cuenta que esto sería como otro vector donde tendríamos un menos menos km un término este 2km menos omega cuadrado y otro término que sería un menos km que es el que va con el i más uno con el i menos uno y con el i ¿ya? vamos a poner unas comas entonces de tal manera que en realidad si esto yo lo pongo ahora explícito para cada uno de los i lo que voy a estar formando es básicamente una multiplicación entre dos términos gigantes entonces eso es lo que vamos a construir que básicamente lo podemos escribir como una matriz una matriz tridiagonal o sea si el término este que está acá básicamente lo vamos a reformular de tal manera que llamamos lambda 2 menos la masa por omega cuadrado partido por k tenemos este tipo de sistema y este tipo de sistema básicamente yo lo podría escribir como una matriz por un vector rho igual al vector 0 donde ese este matriz que está acá es una matriz tridiagonal como les digo donde tiene la diagonal los lambda y en las primeras subdiagonales tenemos solamente menos 1 y en el resto tenemos 0 esto sería para el caso de 5 resortes 5 grados libertad o sea 5 masas perdón sería así si pusiéramos 6 masas sería de 6 por 6 7 7 masitas 7 por 7 8 por 7 infinitas masitas sería una matriz infinitamente grande pero con las 3 diagonales ya y aquí es donde se complica un poco porque si queremos calcular los modos normales para 5 resortes vamos a tener que lidiar con los autovalores de esta matriz de 5 por 5 entonces en principio para poder resolver este tipo de sistema y aquí ya pasamos de nuevo al área de la álgebra lineal vamos a necesitar resolver el polinomio característico que nos diga que el determinante de A como el el determinante de A o sea A por un vector rho nos tiene que dar 0 entonces la única forma donde rho tenga sentido o sea porque yo si pongo rho igual 0 satisfago la ecuación pero yo creo que rho no sea 0 entonces el 0 tiene que venir básicamente de la matriz A y no puedo decir que lambda igual a 0 porque aquí no me vale porque tengo los menos 1 entonces tengo que encontrar cuáles son los valores de los lambda de tal manera que el determinante de la matriz A es 0 y si tenemos un determinante de la matriz A y aquí es cuando por eso digo que entramos al al área de la álgebra lineal las matrices tridiagonales están súper estudiadas o sea tridiagonales en el sentido que tienen en la diagonal tienen los elementos A y el una diagonal tiene los elementos C y los otros los elementos B este tipo de matrices o sea este tipo de matrices tridiagonales tienen autodeterminantes conocidos el determinante le llaman FN entonces por ejemplo si tenemos una matriz de 0 elementos F0 es 0 si es F1 que sería solamente el determinante de A1 de la matriz de un elemento E1 etcétera 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 pero cuando llegamos al FN depende del valor del AN por el determinante de la matriz de una dimensión menos menos se debe por la dimensión de 2 etcétera 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 se vuelve una relación recursiva eso en cierta forma nos ayuda porque si queremos resolverla de 5 por 5 encontrar el determinante de aquí o se lo preguntamos directamente de la matemática y hacemos el determinante o le sacamos ventaja que podríamos conocer el determinante de la matriz de 2 por 2 de 3 por 3 de 4 por 4 y así construir la matriz para hacia adelante que es lo entretenido de o no sé si lo ya es entretenido pero ya es parte de la línea es el hecho de que el determinante ahora explícitamente para esta matriz que tienen los lambda y los menos 1 va a tener esta forma que el determinante de n va a ser lambda fn menos 1 menos f menos 2 podemos empezar a construir los elementos para llegar al 5 al f5 que es el determinante de la matriz de 5 por 5 vamos a tener que el f0 es 0 el f1 es lambda el f2 es lambda 2 lambda cuadrado lambda cubo menos lambda lambda por lambda cubo menos lambda menos lambda cuadrado etcétera 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 los vamos a poder parametrizar utilizando el plano complejo aquí es como el salto de resolver este sistema ahora como encontramos las soluciones del sistema probablemente tal porque queremos encontrar lambda que nos resuelva el problema entonces si nosotros suponemos que lambda vale 2 coseno de fi y que el el determinante básicamente una normalización por e a la i b por n vamos a poder reemplazar o sea el f5 vamos a hacer u e a la i b por b5 vamos a poder reemplazar y vamos a poder encontrar la solución imagínense que básicamente lo que estamos haciendo como tenemos un polinomio de orden 5 queremos encontrar las 5 valores de lambda entonces para eso vamos a pasar al plano complejo que cosa importante que acá fi perdón lo vamos a poder introducir gracias al parámetro q que está ahí de que este lado que está acá van a tener los lambda etc etc en ese sentido vamos a poder darnos cuenta que b por n y veces b por n eso que está aquí tiene que ser igual a 2 coseno de fi y b n-1 básicamente estamos traduciendo para que no nos perdamos porque este si es un salto o sea si saltar de aquí a aquí o a quien se le ocurrió pasarse al plano complejo no digamos que un método estándar o sea que directamente alguien se dio el trabajo de pensar cranear en los tiempos cuando no existía un software tipo matemática que nos podía ayudar a hacer el cálculo de forma más directa cómo resolver este problema es básicamente utilizando este truco que está acá entonces ¿qué hago? reemplazo los lambda con lo que en mis expresiones de mis ¿cómo se llama esto? de mis determinantes y la reemplazo acá básicamente entonces voy a tener que esto que está ahí el fn esto el fn menos 2 si no me equivoco básicamente lo que estoy haciendo es escribiendo que es lo que está ahí acá lo que yo tengo es lambda y este es el fn ya y lo que estoy haciendo en este escenario es básicamente darme cuenta que como esto yo lo puedo escribir como coseno porque tenemos una primera parte que es la parte un número complejo más el número complejo menos este factor 2 e a la i 2 b por 2 yo me voy a dar cuenta de que 2 coseno de b va a ser igual a 2 coseno de fi porque voy a poder igualar las dos expresiones o sea aquí me va a quedar coseno de 2 b por e a la i b n-1 igual a 2 coseno de fi por e a la i b-n-1 de tal manera que básicamente lo que estoy dándome cuenta es que b puede ser más menos fi y resolvería el problema como eso pasa básicamente como es más menos fi ya me doy cuenta de que el determinante va a ser un término que tiene más fi y el otro término que tiene menos fi y de esa manera lo que yo obtendría es que mi determinante tiene una forma tipo seno de n más 1 por fi partido por seno de fi ahora falta determinar cuánto vale fi pero en principio fi lo podemos sacar del valor de lambda ¿qué hacemos con eso? este determinante como nosotros queremos que sea igual a cero tenemos que resolver la ecuación donde seno de n más 1 fi partido por seno de fi tiene que ser igual a cero y eso tiene que implicar que primero que nada seno no puede ser cero seno de fi no puede ser cero porque si no nos queda indeterminado pero si lo de arriba nos tenemos que asegurar de que si sea cero de que el seno de n más 1 fi nos dé cero y eso significa que n más 1 fi tiene que ser j veces pi donde j es 1, 2, 3 es un número entero de tal manera que podemos ahora reconstruir hacia atrás y encontrar los distintos valores lambda que está asociado con el fi ya que 2 coseno de fi va a ser igual a 2 menos m por omega cuadrado partido por k y empezamos vamos a descomponer hacia atrás y nos vamos a dar básicamente porque aquí vamos a quedar para encontrar omega nos va a quedar un factor tipo 2 por 1 menos coseno de fi partido por bueno lo tenemos acá 2k partido por m y básicamente esa fórmula de 1 menos coseno de fi se puede descomponer como un seno cuadrado y lo que nos va va a estar entregando de que las frecuencias normales al cuadrado van a ser 2k partido por m seno cuadrado jpi partido por 2 n mao o sea esta es una vuelta un poco exótica para resolver el problema del determinante de una matriz igual a cero pero nos entrega una solución bastante bonita de que las frecuencias normales de un problema de 5 resortes o n resortes en este caso porque de hecho lo generalizamos van a estar dados por esta razón que está acá jpi partido por el número de resortes que tengamos o sea pi medios por j partido por n mao un resortes que tenemos en nuestro sistema de tal manera que las frecuencias van a ser como vamos a tener frecuencias que van a empezar a crecer de crecer crecer dependiendo del valor de jpi y eso la próxima semana la próxima clase vamos a ir con más detalles sobre el resorte pero traten de construir el que básicamente va a ser el mismo laranjiano el caso de una cuerda de una cuerda con tensión en el régimen de pequeñas oscilaciones esto lo pueden ver en el FETER y VALECA para que lo revisen con calma las aproximaciones que hay que hacer nosotros no fuimos por el lado de los resortes pero las fórmulas son muy similares e idénticas después salvo que la tensión va a estar relacionada con la constante del resorte de una fórmula directa pero si se puede se puede hacer sin problema eso entonces vamos a dejar la clase hasta acá vamos a parar la grabación